Sarai, bueno, estás muy guapo. Oye, Chiquibuda, mándame un saludo con la voz de Sid, dice José de Jesús Navarro. A ver, aquí está. Ay, a todos mis amigos le mando un beso. ¿Eres la voz de Sid? Soy la voz de Sid. Soy la voz de Sid. Pobretito Tiguetito. ¡No! ¿Cómo te contactan para doblar a Sid? Casting. ¿Tú hiciste el casting? Sí, junto con... lo hizo también Omar Chaparro, lo hizo... Porque empezó este sistema del Star Talents, que le llaman, que era atraer actores o gente popular, famosa, para hacer las voces. A las películas animadas. Para las películas animadas. Y ahí me invitan y me dicen, ¿quieres sí? Le voy a hacer casting y me quedo con el personaje. Es complicado, ¿no? Porque no te platican la película, no puedes saberlo. Entonces, vas tú prácticamente diciendo párrafos, frases. Te dan una escenita prácticamente. A mí me dieron la escena final, que era la de... Manny Manito, cuando le dice, oye, Manny Manito. Es un momento de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Esperen un poco! ¡Ay! ¡No, no sean así! ¡No sean así! ¡Ay! ¡Mira! ¡Una flor de loto! ¡Ay! ¡Para todos ustedes! ¡Mmm! 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 Es muy padre hacer doblajes. ¿Cómo llegas a esta voz? O sea, te la ponen en inglés primero. Te la ponen en inglés. Te la ponen en inglés. Te digo, te ponen un cachito. Además, te la ponen con una serie de etiquetas para que no se pueda... para que no te la vayas a piratear. Y... Y ya vas haciendo tus pequeños, tus escenas. En realidad, no ves toda la película. Vas haciendo escenas. Esta voz la tradujo, la hizo en inglés John Leguizamo. Sí, cómo no. Un gran actor latino, americano. Es buenazo. Y lo curioso es que yo soy Carlos Espejel Leguizamo. ¿En serio? En serio. Ahí está el conecte. Es mi primo, fíjate. El John Leguizamo. Entonces, él la hizo para todo Estados Unidos. Y bueno, para toda la onda gringa. Y yo para toda la onda de América Latina. Wow. John Leguizamo. Este... Muy padre. Es un personaje súper lindo. Y que le fue muy bien. Hicimos cinco películas de... ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¡Ataquen! Y le llega. Es increíble. Es un personajeazo. Impresionante. Sin sonar un poco pretenciosos. ¿Está mal pagado? ¿Está castigado la industria del doblaje en México? En mi caso, no. ¿A ti te fue bien? A mí me fue muy bien. Yo hablo por mí. ¿Fue como una empresa americana? ¿Cómo fue? Porque hemos tenido varios invitados y comúnmente concuerdan en que aquí en México pues está muy mal pagado. No puedes vivir de eso. No sé. Yo te hablo por mi caso y no, la verdad es que fue... Además de que es un proyecto bien bonito y que te manda a todo Centro y Sudamérica con tu voz y quedas plasmado ahí en algo que va a durar toda la vida. Claro. Este... Pues no, es un proyecto que lo haces. Yo me tardaba mucho en hacerlo, a diferencia de un actor de doblaje que llegan y hacen, perdón, los loops, que son los números de pa, 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 y llegan y hacen otra voz, pa, 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 otra voz. Los hacen bien rápido, ¿no? Y uno, espérate otra vez y dame chance y aguántame. Pero bueno, con el fin de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí. Sin embargo, a nosotros sí nos... A mí me fue muy bien, porque además no solamente fue una película, sino fueron cinco películas. Es que... Una mejor que otra. Qué queñola. Entonces, yo no me puedo... Tú no te quejas. Para nada. Qué maravilla. Y con la admiración que uno les tiene y el respeto a los actores de doblaje que hacen un trabajo fuertísimo porque son muchos... Son fijos. Terminan una y se van a hacer otra y terminan otra y se van a hacer otra. Una gran habilidad. Sí. Tenemos actividad en redes sociales. Y viene un tuit para ti, mi estimado Rorro Chávez. ¿Cómo le hablarías a esta jovencita que se está pidiendo este consejo? Dice Rorro, estoy nerviosa porque voy a entrar a esta nueva etapa que voy a entrar a la prepa. Ahora tengo miedo de no estar lista para el examen de admisión. ¿Consejo Rorro para ella? Pues que estudie la canita. Ahí. Pues que estudie. Carlos. Carlos. Nunca vas a tocar el corazón. Hasta musical. Vamos a poner ya. No sabes cómo va. Musiquita y todo. Chaclazo. Ya estuvo. Un consejo aquí con la voz de sí, ¿no? Este... Es normal, es normal tener miedo. O sea, es normal que cuando vas a enfrentarte a algo, desconocido, pues tienes ese miedo que te está deteniendo, ¿no? De hecho, es de humanos tener miedo. Pero las personas que salen adelante lo hacen con doy miedo. Entonces, aceptando eso, de que el miedo es humano y que no va a desaparecer, ahora uno se tiene que enfocar en qué puedes controlar y qué no puedes controlar. Tú no puedes controlar el resultado que vas a obtener. Pero como dice Carlos, lo que sí puedes controlar es cuánto tiempo te vas a dedicar. O sea, cuánto tiempo vas a estudiar, cuánto tiempo vas a prepararte. Y si no le sabes, vete con mentores, vete con asesores, vete con tutores, dile a tu tío que sabe. Vete y prepárate. Pero enfócate no en el futuro, sino en el presente. Haz tu mejor esfuerzo y el resultado se va a dar. Sea favorable, sea no, pero que quede en ti que le echaste todos los ganas. Ahora sí, mi estimado Adrien. Por eso tiene tantos seguidores. Esa es la inspiración que se necesita. Es que también es una combinación, porque sí, los sentidos... Que si lo puedes volver a repetir, porque no se oyó. No, 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 no. Es todo de maravilla, pero para que no existan fallas más adelante. Estuvo muy emotivo, pero... Estamos completamente en vivo, completamente en vivo. O pueden tomar el otro consejo de Carlos Espejel. Que sería, estudia, hija, estudia, estudia. Pero todo cambia cuando le pones la música indicada. ¿Qué le diría Sid a esta jovencita para presentar su examen de admisión? Oye, yo soy Sid. Es momento de que te pongas a estudiar y dejes de hacer tarugadas. Si no va a venir la era de hielo y adiós.